¡Hey! ¿Qué pasa, crack? Soy FrankyHobby, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plan vs. Zombie Garden Warfare 2 Y hoy, chicos, vamos a jugar, no sé con qué, en el último episodio, pues mira, nos pasamos bastante bien Se ha acabado ya el evento del ayuntamiento Y hoy, pues mira, vamos a ir al... me habéis dicho que juegue modo felpudo, modo mezclado, modo un poquito de todo No sé cómo irá esto, vamos a probar el modo mezclado, ¿vale? A jugar hoy modo mezclado, porque me apetece bastante Y a ver qué nos toca Y por suerte o no, nos toca en Bomba Nomo, o sea, así que vamos a aprovechar para hacer todos unos killers Y vamos a ir a jugar con el lanzaguisante, creo que normal, ¿vale? Vamos a escoger el lanzaguisante normal Porque hace mucho, estamos en Bomba Nomo, por cierto, ¿vale? No sé a cuánto le quedan, pero... ¡Oh! Nos han explotado dos, ¿eh? Madre mía, chicos, 12 minutos, nos han explotado dos Hay que tener cuidadito, ¿eh? Vale, apareció la Bomba Nomo A ver qué tal, ¿eh? Hace tiempo que no juego yo un Bomba Nomo aquí, ¿eh? Y por lo que sé, me va a hacer falta un poquito de ayuda, ¿eh? Ahí está, perfecto, muy buena esa ¿Alguien lleva la Bomba Nomo aquí? Cuidado, me intenta, me intenta, me intenta Ahí está, muy buena esa ¿Nos han plantado la Bomba? ¿Dónde? No lo sé Ahí está la Bomba, no llegó ni en broma, ¿eh? No llegó ni en broma, esto podría haber sido una fantástica partida de Bomba Nomo Ahora va a decir una cagada de Bomba Nomo ¿Vale? ¿Recargamos un poquito? Cuidado ahí, 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 recargamos, recargamos, recargamos Se lo carga el otro ¡Oh, qué buena! No se la vio venir Nos llevamos por ahí la kill nosotros Vamos a ver ¡Uf! Casi, casi, casi Me ha dejado uno de vida, chicos, me ha dejado uno de vida Necesito curación ya, ¿eh? Instantánea, necesito curación instantánea Porque estoy más que muerto Cuidado ahí enfrente Si me llega a dar eso, muero 100%, ¿eh? Bueno, si no me llega a dar Pues luego a luego que también Estoy viendo científico y también un soldadito por aquí Un soldadito, perdón, un brains, un brains ¡Qué buen tiro se ha comido ese, eh! Recargamos aprovechando que no open O por lo menos que no están bien atentos a nosotros Vale, por ahí eso ¡Ojito! ¿Alguien se ha comido el frijol? Decidme que sí, por favor Creo que alguien ha muerto Sí, ha muerto El que me ha matado Ha muerto No sé si por el frijol o por qué Pero ha muerto Los fuegos artificiales brillan Nos dicen de ahí Pero es que estamos atrapados Y lo digo bien en serio Estamos tan atrapados Que no sé ni lo que voy a hacer ahora mismo Porque... ¿A dónde podemos ir? Es como... Que no me puedo mover, ¿vale? Porque no me puedo mover Pero es que tampoco puedo hacer gran cosa A ver, a ver, a ver Ahí al fondo, atentos Menudo pateo, eh Menudo pateo Vale, le he intentado Le he intentado dar Vamos allá con el frijol Voy a engañarlo Como que voy por aquí Aunque ya sabe que voy por aquí también, eh No me lo creo No me lo creo, chicos Cuidado ahí ¿No se ha saltado? No sé si no se ha saltado No voy a disparar aquí Cuidado, buenos Vale Ahí, torretita No me daba tiempo, chicos ¿A cuánto lo he dejado de vida? Decidme que a poco A un 5% No debería haber hecho la torreta La guisantralladora Ha sido mala idea Pero estamos aquí para nuestra venganza Nuestra perganza ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora acaban de huir Acaban de explotar ¿Gararemos esto? Al final ganaremos esto ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? Vale Nos hemos cargado este Ahí al fondo, chicos Ahí al fondo, ahí al fondo Ahí al fondo Vale, vamos a quedarnos aquí Si quieres venir, ven Vale No sé qué ha ocurrido No sé ni siquiera dónde está Queda muy poco Hemos igualado bastante esto Vámonos, rachita Cuidado aquí Que ese no viene Ese no viene el Brains El Brains que tiene más lag Que la madre que lo parió, chicos El Brains con lag Nos subimos aquí A ver Intentamos que nos cubran, hermanos Vale Me mata, me mata Vale Me hemos aguantado bastante bien Cargamos a la guisa Entrelladora Ahí al fondo, ¿eh? Ahí al fondo Van a aparecer por aquí ¿No aparecen? Sí, no, no Sí, 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 no Sí, no, sí, no Allí al fondo Está intentando recuperarla Ahora aguantamos Nadie nos viene por aquí Ahora, ¿en serio? Vale Vale Lo hemos dejado un poquito seco Al menos hemos hecho algo de daño, ¿eh? Dicho esto Hay que moverse Asistencia Nos hemos llevado por ahí Allí al fondo Tenemos a alguien Que intenta recuperar La bomba, no mo Cuidado aquí Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien hecho Sorpresa Feliz Navidad, hermano Vámonos Entramos fuerte, ¿eh? Entramos fuerte Cuidado No sabes dónde estamos No me hacen vestida Es muy raro que no me ha ven vestida Vámonos ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¿Ha sido él? ¿Cómo? ¿Cómo me ha matado? Madre mía Qué laja hay aquí Ahora mismo, ¿no, hermano? Me ha matado Pero después de haberlo matado Siete años después ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Vale Veo que por aquí estamos bien Atentos a esta Está jugada maestra Ese frijolazo Pum Vale, ahí está huyendo uno Ahora vamos a intentarlo nosotros Ahora Vámonos Pa, 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 pam Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Se ha tirado No se lo esperaba No quería comerse Cuidado con la aero cabra Allí hay alguien también Cuidado Ha fallado el pro El total pro ha fallado Nos intentan clavar la bomba ahí Lo han intentado, chicos Viene otro científico No ha podido hacer nada Tenemos la bomba nueva Nosotros detrás Tenemos sol estar aquí Vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos Arriba Nos viene una aero cabra Vámonos La verdad es que está Uh, perfecto Correchita ahí Casi le damos Esa bombita Casi me la como también Vale, 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 vale Frijolazo para vosotros De ahí se mueve, eh De ahí se mueve o muere Vale, sacamos aquí De esa entrelladora Esto, sacamos de aquí De esa entrelladora Ahí Me va a matar Me va a matar, me va a matar Me va a matar Evidentemente el científico Ha venido a por mí Era lo lógico Lo que no ha podido hacer Evidentemente la aero cabra Es reventarme Porque la hemos reventado Nosotros a ella Veo que viene por aquí la bomba Nuestra bomba Supongo que es un punto de recogida No veo el punto, vale No lo veo No sé qué puntos son Porque no he jugado mucho bomba No hemos aquí Veo un doctor De estos superchetados Ala, ala, ala Hermano, hermano, hermano ¿Habéis visto cómo ha empujado? Eso no lo esperaba yo Vale No, no me falles No me falles, hermano Quítate Maldita girasol Que siempre está en medio ¿Por qué sois así? Vale Voy a intentar reivir Voy a intentar reivir Voy a intentar reivir Vamos, vamos Lo hemos conseguido reivir Sí, perfecto Detrás a la aero cabra A la aero cabra Vamos a hacerle focus A la aero cabra Que es la más débil Que tenemos ahora mismo Ojito Aquí tenemos un buen Kileazo Vale Aquí o muere o muere Perfecto Ahí está, ahí está Le hemos quitado todo Al protagonismo Así científico Acaba de salir Un lanzadizante Por ahí volando Igual que yo Hola Eso lo he tirado Peor que yo Disparando Por favor Y mira que yo No te he dado Ni una bala Atentos Allí al fondo Aquí, aquí, aquí Aquí científico Ahora, ahora, ahora Allí al fondo Aero cabra Aero cabra Sigue viva Cuidado que me están dando Me están dando Donde los ojeos Desde lo lejos Desde lo lejos Casi me revientan Vale Intentemos pillar ahí Vale Aunque sea golpes Aunque sea un golpe Golpe Que no aguanten Que no aguanten Recargamos Entramos con esto A tope Vale Vale, 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 vale Aquí frijol Aquí no entran Aquí no entran No van a tener Ha aguantado bastante bien Quítate compa Compa El compa Estás en medio hermano Estás en medio Me estás jodiendo Vale, atentos Vale, nada Nada por ahí Voy a seguir el orzar Estoy preparado para el orzar No sale el orzar El orzar sigue estando ahí Los dos No me lo puedo creer Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora No se lo he visto venir No se lo he visto venir Y qué pedazo de patio Me ha soltado Muy buena el orzar No se lo esperaba Al menos me he hecho la kill Vale, es que estaba esperando Que pasaran Porque estaban ahí Cuatro Tres Dos Uno Explota hermano Sí Hemos conseguido ganar Esta fantástica partida De Bomba Nomo En el modo Mezclado Vamos Nadie se lo esperaba Pero ha sido Una pedazo de victoria Epicarda Nunca había jugado Bomba Nomo O si la he jugado La he jugado muy poquitas veces Aquí En Garden Warfare 2 Qué gustazo Qué gustazo chicos Pum No vamos a llevar Ningún top de kill Pero oye Qué remontada hemos hecho Y vamos perdiendo De tres bombas a una Y al final Hemos conseguido Ganar Me encanta Me encanta Hemos hecho 15 kills Bastante pocas Pero vamos a abrir Un sobre En vuestro honor Os lo merecéis Chicos Claro que sí Espérate Creo que tengo Vamos Vamos Quiero abrir sobre De 35 Me toque algo Extremadamente legendario Por favor Pues no es nada Legendario Y creo chicos Que lo vamos a dejar aquí Con esta fantástica partida En Bomba Nomo Que se merece Un 10 de 10 En el próximo episodio Jugaremos más tiempo Y veremos a ver Qué nos toca Nos vemos en la próxima Cracks Chao Chao